Organismo Dragón Férico Origen de habilidades intrigante Debo examinar con atención ¡Oh! ¡Qué voz tan profunda! No me gusta Los bichos como tú no deberían hablar Organismo Abathur Sirve a la reina Bien No soy tu reina A ver si se te mete en el exoesqueleto Organismo Amfibio Agresividad Extrema Esencia Útil Pregunta Ininteligible Estructura Sintáctica Y Lógica Sirve Primigenio Inaceptable ¡Bah! Un maestro de la evolución Que no quiere evolucionar ¡Patético! Criatura Reconocida Buenas Secuencias Supervivencia Probable Así es La supervivencia es mi fuerte Nuestro momento ha llegado a Abathur ¡Por el enjambre! Criatura Reconocida Nivel de interés Nulo Entonces por qué los Zerg no nos dejáis en paz Te aseguro que el sentimiento es mutuo Así será más fácil aniquilarte en cuanto ganemos la batalla No me subestimes Funciono con la máxima eficiencia El Druin reluce con un poder increíble Su empuñadura ardiente me pide que te derrote Eres un bicho muy raro y me das miedo Miedo Respuesta apropiada Tengo un secreto para ti ¿Quieres saber el secreto, amigo? No lo sé Y no quiero saberlo ¡Oh! Un elfo de la noche ¿Qué tal? Por el amor de... ¡Hola, amigo! Los druidas me caéis bien Vamos, camarada El campo de batalla nos espera Voy a luchar con Shondo Eso está muy bien ¡Qué guapa eres! Claro Voy a fingir que aquí no ha pasado nada ¡Oh! ¿Y tú qué eres? Vaya ¿Y tú qué eres? Quiero decir ¡Hola! Me caes muy bien Podemos ser amigos ¡Por favor! Me caes muy bien ¿Podemos ser amigas? ¡Por favor! Somos los mejores Seguro que ganamos Lo que tú digas, monstruo Eh... Cosa Yo estoy listo para jugar ¿Y vosotros? Yo estoy lista para jugar ¿Y vosotros? No tienes que preguntarme lo mismo Todas las veces ¿Sabes? ¿Estáis listos para la diversión? ¡Oh! ¡Pero si habla! Mmm... El maestro de evolución Tal vez me resulte sutil Organismo Abazur No fracasará Victoria garantizada ¡Qué curioso! Tu forma es una ilusión ¿Qué eres exactamente? No parece que este discurso Nos vaya a aportar nada útil ¿Listos para el desafío Que nos espera? Mmm... Para este Y muchos más ¡Ah! El gran Artanis Perdido en los crueles Confines del espacio No es tan diferente de ti Alarak Oh... Eres tú ¡Qué peda! ¡Ah! Tu rostro me produce dolor ¡Bien! Un aliado que tal vez No muera en combate Pues sí Ojalá yo pudiera decirte lo mismo ¡Ah! Tu poder podría ser de provecho Adelante Quiero verlos sufrir El pecado reinará sobre todo Poder y maldad en estado puro Una lástima que seas tan pertinaz ¡Ah! Un aliado que ya ha muerto antes No inspira confianza, dragón Tampoco la inspira un traidor sin honor, tal Darim Tu sed insafiable de poder Me recuerda a cierto Dios Que ahora No es más que polvo cósmico ¿Cosas mofarte de mí? Ya veremos quién ríe el último Mmm... Una vez más La carga de la victoria recae sobre mí ¿Ah, sí? Pues ten cuidado de que no te hablaste Mmm... Mira por dónde ¿Tú qué piensas hacer exactamente? Vaya, la reina de espadas Espero que estés a la altura de tu reputación ¡Claro! Tú por aquí Nos vamos a divertir ¡Dalo por hecho! ¡Ah, estupendo! No me digas que me toca contigo Podría liberarte si lo deseas Eres diferente al resto de seres de luz ¡Qué interesante! Vamos, la muerte no espera por nadie La muerte está fuera de tu alcance Lamento discrepar ¿Tú? ¿Seguro que esto no es una broma? Creo que me gustas Ser pistiforme Ven Juntos cumpliremos nuestra venganza Ah, una sonda Bien Necesito un sirviente Obedece Llevo la guerra en la sangre Aunque supongo que no sabes lo que es ninguna de esas dos cosas ¿Un templario? Tu poder debe de ser Matar de aburrimiento No pienso unir mi destino al tuyo Mi camino es solo mío Otro guerrero honorable Que hastío Así que has oído hablar de los maestros de las espadas Entonces sabrás que no es buena idea hacerme enfadar Tú Cuidado con cómo te diriges a tu gran señor Otro de esos sucios primates ¿A cuántos Terran tendré que tolerar? No hago caso a los idiotas ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Esta vez luchan juntos los fuertes! ¿Y dónde puedo encontrar a esos fuertes exactamente? Terran y Zerk en un solo ser corrupto ¡Qué repulsivo! Saldré victorioso con o sin ti ¡Oh! ¡Protos! ¡Bien! Echaba de menos los sermones condescendientes Entonces considera nuestro encuentro tu primera decepción Desprendes una energía que otros no tienen Espero que esto sea interesante ¡Esa energía me dará el poder para aplastar al enemigo! Esto será una alianza conveniente Parece que podría ser de alguna ayuda Solo si tú cumples con tu parte Con que es a ti a quien veneran los Templarios Eso explica muchas cosas Céntrate en el combate Y con un poco de suerte Se nos hará más llevadero a ambos ¿Aliados Terran? ¿Es que no había alguien menos capaz? Eh, no encontrarás a ningún hombre tan capaz como yo Nadie es capaz de ser tan guapo Lo que faltaba Estaríamos mejor como enemigos ¡Ah! ¡Qué mal perdedor! ¿Tú? ¿Una primate capaz de manipular el tiempo? ¡Ja! ¡Imposible! No hace falta ser borde Esto... me das un poco de miedo Una observación astuta Seguro que ha sido una casualidad ¡Ja! Creo que servirás Claro que lo haré La pregunta es ¿lo harás tú? ¡Ah! ¡Sí! La recadera de Kerrigan ¡Silencio! ¡Hay una batalla que ganar! ¡Mmm! ¡Tú! ¡Sí! ¡Pero si es la poderosa criatura Zerg! ¿A quién sirves esta semana? ¡A Amonó! Pocas veces he sentido una presencia con tanto poder sagrado ¡Nuestra esperanza se cumplirá! ¡Salve! ¡Tu presencia es bienvenida! Todos los seres que luchan por la vida y la esperanza son mis aliados Me tranquiliza luchar junto a mis hermanos en un lugar tan conflictivo Lucharé a tu lado, como siempre hemos hecho Vive solo para devorar ¡Despreciable! Cronormu 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 Me alegro de volver a verte, jovencita ¿Sabes mi nombre? ¡Cielos! Nunca lo habría imaginado Mientras sirvas a la muerte Nuestra alianza no se consumará No tengo tiempo que perder contigo ¡Tú! Al final, aquellos que sirven a la muerte acaban consumidos por ella Odio aliarme con demonios Pero no tengo otra opción Me aburres, aspecto Neltarion, mírate Deforme, retorcido Un momento, tú no eres Neltarion Perdona, tenía el chat de voz silenciado ¿Has dicho algo? Y yo que pensaba que Brassion tenía un problema de actitud Gul'dan Jamás te perdonaré por lo que le hiciste al vuelo rojo Me alegra ver que no se me ha olvidado Tú Aquellos que sacrifican vida a cambio de poder No merecen esa bendición Ha llegado la hora, arquero ¿Estás preparado para el auténtico desafío? Mi determinación se ha puesto a prueba constantemente Y hoy tampoco flaqueará Seguro que tu pericia con la magia no sirve de gran ayuda Ayudaré en lo que pueda, reina de dragones La hija de Cenarius Veo que sigue sirviendo a la vida A tu manera ¿Alguna vez te has planteado irte sin más? Olvida tus prejuicios, Lunara Únete a mí y defiende la vida ¿Una cría de Murloc? ¿Sabe tu madre que estás aquí? No pienso ayudarte en tu búsqueda de venganza, pequeño Debes aprender a perdonar Interesante Eres una máquina Pero percibo una chispa de vida en tu interior Ah, chamán Siempre es un placer luchar junto a alguien que respeta tanto la vida Luchemos por la gloria de la Horda Me alegro de verte Yo también me alegro, chamán Te arrastras de un lugar a otro como un monstruoso títere Tu vera presencia es una ofrenda a la vida Podría liberarte de esa existencia maldita con un único aliento ¿Me recuerdas a los monstruos de las historias que nos contaba Reinhardt en Halloween? Ah, si hablas y todo ¡Qué suerte la nuestra! ¿Un pez parlante? Ah, y yo que creía que todos los prodigios estaban en Overwatch ¡Qué adorable! ¿Cuántos años vivís? ¿En vuestra cultura existe la jubilación? ¡No! La guardia de una celadora es eterna ¿Tú qué crees? Ah, mi hora aún no ha llegado La diosa pone a prueba mi paciencia Ven, te enseñaré a ser una francotiradora de verdad Bla, bla No puedo creer que me hayan asignado a tu equipo A lo mejor querían que tuvieras un modelo a seguir Amelie, ¿eres tú? No, eres una impostora Amelie, hay algo raro en ti Aunque la actitud es la misma, desde luego ¿Crees que podrá seguirme el ritmo, Carcamal? Vamos a demostrarles a estos chavales cómo se hace Nos van a atacar con todas sus fuerzas Pero no podrán con nosotros Quizás me fuese de Overwatch Pero nunca abandonaría a un compañero Ah, alguien más con experiencia militar Perfecto Ah, ¿qué? Espero que estéis listos para agitar un poco las cosas Tu tecnología es bastante primitiva Teniendo en cuenta que vienes del futuro ¿Has vuelto de entre los muertos? Te entiendo No hay tumba que pueda retenerme Me resulta sutil Así que pasaré por alto esta insolencia Por ahora No sé si mis dardos curativos funcionarán contigo Pero pronto lo averiguaremos Eres demasiado joven para luchar ¿Seguro que es esto lo que quieres? ¿Estás de broma? ¡Vámonos ya! ¡Esto va a ser colosal! Ah, juventud, divino tesoro Gloria al rey exánime Todos servirán en la muerte Vamos, el maestro exige nuestra ayuda Este no es lugar para un mocoso ¿Cómo dices? Bonitas patas Asqueroso Parece que el destino nos ha unido Sí Para exterminarlos Gran señor Alarak ¡Qué sorpresa! No te hagas el sorprendido, Artanis Sé que no eres tan ingenuo ¡Fénix! Ah, ejecutor Encaro a Dún Me alegra verte de nuevo en el campo de batalla ¿Qué clase de abominación cerga es esta? ¿Cómo? No voy a enaltecerte con una respuesta Me alegra volver a luchar a tu lado, amigo Reynor Ya sabes que sí Mi mentor Guíanos en esta batalla Sé ante el miedo, amigo ¡No fallaremos! ¡Qué gran alegría verte, viejo amigo! Como siempre, mi cuchilla es tuya, Jerarca ¿Debo aliarme con los Ter? ¡Quién sí sea! Resolveremos esto tras la batalla Abominación De todos los aliados posibles ¿Tenías que ser tú? No soy tu enemiga, Artanis Al menos no en esta lucha Alégrate de que no sea la reina de espadas Anda por aquí cerca, ¿sabes? Procedemos, rey traidor Mientras reines, debo obedecer Procedemos, rey traidor Jaina No me hables Puede que te parezcas a Arzas Pero no tienes nada que ver con él Sí, amor mío Estoy aquí Ayúdame a destruir a mis enemigos Jaina Yo ¿Qué se siente al saber el precio Que pagó el mundo por tu fracaso? Te fallé, muchacho Eso lo lamentaré siempre Bah, los Terran han perdido muchos mundos No es un precio tan alto Muradín podría saberme detenido Igual te convierto en un No-Murlock No me hagas perder el tiempo ¿Un aliado Murlock? Estaban ocupados los furbols No sabes hablar sin escupir Si fracasas, Uther Siempre hay vacantes de Caballero de la Muerte No me obligues a callarte De un puñetazo Intenta no fallar Como le fallaste a mi padre, Uther Veo que manipulas la oscuridad Igual que yo No Igual que tú No Vaya Tú también usas la oscuridad Vamos, sirviente Tenemos un reino que asolar Sí Por el poder del rey exánime Serán destruidos Yo no sirvo a nadie Al menos yo llegué a ser rey Antes de sucumbir a la locura Ah, un rey que cree gobernar a los muertos Tengo muchos argumentos en contra ¿Tú? Ja Mira Nuestro historial Todo lo que hice fue por Gilneas Tú solo actuaste en tu propio beneficio Tienes a la muerte Frente a ti Sí He vuelto a la vida una vez más Una lástima que tú ya no puedas ¿Estáis preparados? La esencia caída será mía No intentes arrebatármela Brrrr Me da frío solo de verte En toda la creación Nunca había encontrado a nadie de tu especie Pero espero que tengas experiencia en combate Te ayudaré en esta batalla Seas lo que seas Tu presencia familiar me agrada Cantemos la canción del arco cristalino Eres una monstruosidad colérica No interfieras en mi tarea No hablas con palabras Pero tu hedor Lo dice todo Es un honor luchar a tu lado Nefalem Defendemos el orden de las cosas Es un honor volver a servir a los cielos Siempre irradias esperanza ¿Podrás ignorar nuestras diferencias Y así alzarnos con la victoria demonio? ¿Puedes tú? Pronto lo descubrirás No llamaría luchar A lo que tú haces Escucha plumitas Si coges la pelota Pásamela a mí Y da gracias por la asistencia Siempre creí en el potencial de los mortales Has demostrado que tengo razón Donde hay voluntad Hay esperanza Manipulaste la esperanza de los tuyos Para ganar más poder Eres deplorable La esperanza es una poderosa fuente de poder Y parece que tú Tienes mucha que ofrecer Abraza la esperanza Nos conducirá a la victoria final La esperanza es una ilusión Al final Solo la muerte prevalece Actuaste con fe Rey Leoric Pero la esperanza no bastó para salvarte Ah, con que me conoces, Ángel Y aún así te quedaste de brazos cruzados Cuando Diablo destruyó mi reino ¿Tienes algo que decir? Ángel Ojalá los altos cielos hubiesen podido ayudar a tu reino Algún día volveréis a vuestro hogar Me alegro de oír eso No lo olvidéis Juntos Sois fuertes ¿Qué clase de criatura eres tú? Busca justicia, joven O venganza si hiciera falta Pero no te rindas Me llena de alegría volver a verte, Tirael Lo mismo digo, Auriel Tu presencia me llena de esperanza ¿Has luchado junto a mi versión anterior? Han mejorado el modelo Tirael hace poco Te has cansado de estar del lado de los perdedores Recuerda cuando te enfrentaste a los Nefalem, Azmodan Y luego vuelve a preguntármelo Muchos mecha fueron destruidos Pero al final acabamos con la amenaza Kaio ¿Hay un ángel en el mismo equipo que yo? Debieron de cogerlo el último Al primer error Acabaré contigo ¿Qué es ese líquido que no paras de consumir? ¿Quieres un trago? Te prometo que te pondrá el pelo de punta Ese barril da para mucha juerga Vaya, eres tú, Nefalem ¿Eso es todo? Esperaba un discurso sobre cómo nunca podría derrotarte Otra vez ¿Hay algún sitio en el que puedas no hablarme? Dicen que no juegas mal, Nefalem No te quitaré ojo ¿De qué parte del infierno vienes tú? ¿Suenas como uno de los caídos? Será mejor que saltes de alucine, ranita Vale de acuerdo, tu estilo mola ¿Pero puedes jugar con los mejores? Debemos hacernos con este mundo Los demonios mayores no aceptan tus órdenes No eres más que una parte de mí Con el tiempo te darás cuenta ¿Otro demonio en la cancha? Vale, tú sígueme a mí Pareces estar listo para la batalla Más que tú Pronto lo descubrirás Yo sí Que te daba guerra Interesante Parece que el juego es lo tuyo Tú Veo que hoy envían a luchar A la escoria Ah, sí Eso explica tu presencia Muy bien Ah, hermana Nova Ansío volver a presenciar tu pericia con el arco Al final podría pasármelo bien y todo ¡Eres tú! ¡Esto se pone interesante! Algo informal para dirigirte a tu líder Tendremos que ponerle remedio Así que hay mujeres, Ángel Puede que haya esperanza para los altos cielos después de todo Vamos, mortal Cuentas con mi ayuda y mi bendición Así que esto es un carnicero No me impresiona Venga He conocido bárbaros con gritos de guerra Más fieros que eso Ah, una paladín No, una cruzada ¿Por algún casual has encontrado un camino a santuario en tu búsqueda? Derrotemos a nuestro enemigo y luego pensaremos en cómo volver a casa Parece que tú eres la nueva sangre Veamos si puedes impresionar a una hija de escobos Que los espíritus nos guíen A los nefalemos gusta demasiado la charla Si no te cruzas en mi camino, demonio, puede que sobrevivas a esto Tu muerte será más dulce tras este pequeño entretenimiento ¿Sabes a cuántos como tú he empalado con mi jabalina? Diablo Veo que tu exilio no fue tan permanente como se esperaba Si pudiera, te destruiría Un demonio rana ¿Cómo lograste escapar de las selvas de Kejistán? ¿Eso era una pregunta? No esperes una respuesta, criatura rana ¡Sul! ¡Cuánto tiempo! ¿Estás más pálido? ¡Vamos! Mantendremos el equilibrio juntos ¡Bien! ¡Un aliado poderoso! ¡Ah! Siempre tan encantador ¡Tira él! Bien Puede que ahora podamos impartir justicia Te prestaré mi ayuda una vez más, mortal Error No se han encontrado recuerdos de interacciones anteriores Creía que había terminado de aguantar a idiotas ¡Felicidades! Eres el muerto viviente más cascarrabias que he conocido ¡Ah! Eres alumna de Isendra Espero grandes cosas de ti No sabes cuánto me alivia ver que no tengo que hacerlo todo Esta batalla será espectacular Lo presiento La muerte y la destrucción no son un entretenimiento, joven Me sorprende que Isendra no te enseñase eso Vaya, eres un aliado bastante extraño Me llaman Chen ¿No eras tú el joyero del nefalem? Y yo soy Azmodank Y hago mates de flipar Lily, no te vayas muy lejos Oye, sé cuidar de mí misma, ¿sabes? ¡Rexar! ¡Cuánto tiempo! Y que lo digas, Chen Venga, que hacemos juntos una vez más Mira, un murloc ¿Cómo has llegado aquí? Eh, bueno Eh, bueno Maestro del acero Me alegro de volver a luchar a tu lado Lo mismo digo, maestro cervecero Ardo en deseos de ver tu técnica una vez más A mí todo eso me da igual Pero lucharé igualmente Ah, hola Me alegro de volver a verte Eres... Eres un panda Es un panda ¿Nerzul? No No es él Mira, hermano ¡Un demonio! Esto se pone interesante ¡Es hora de desatar el caos! ¡Llega la extinción! Guldan Pero si... ¡Deberías estar muerto! ¿Debería? Luego hablamos del tema Ah... ¿De qué me suena tu magia, elfo? ¡Ja! Tus bosques fueron siervos de los dioses antiguos Y volverán a serlo Preferiría verlos arder No nos molestes, alfeñique ¡Oh! ¡No tengo tiempo para tonterías! ¡Oh! ¡Yo sí! ¡Yo sí! Jamás había visto un silítido como tú Traicionaste a tu gente, Arthas No hay mayor crimen Lucharía con garras y dientes para volver a mi hogar ¿Y tú? ¡Mira! ¡Esa es la rata de Scorch! ¡Calla! ¡O verás mis colmillos de cerca! ¡Mi mayor deseo es restaurar Gilneas! ¡Soy un wargen! ¡H-U-A-R-G-E-N! ¡Wargen! ¡Cuál falas no es aliada de Gilneas Pero supongo que tendremos que cooperar Acabemos con esto ¡Ah! ¿Con qué eres tú? Puede que los míos se hayan convertido en wargen ¡Pero tú casi conviertes a los tuyos en demonios! No hay nada que más odie que un monarca no muerto ¡A mí no me hables en ese tono! No te preocupes Mi pericia debería compensar de sobra tus deficiencias ¿Pericia en qué exactamente? ¿En llevar a tu pueblo a la ruina o en ser asesinado por él? Tranquila, Adriade Tengo más afinidad con la naturaleza que otros humanos ¿No pensarás ir de árbol en árbol marcando tu territorio, verdad? No acepto ayuda fácilmente, archidruida Gracias por el ofrecimiento de todas formas ¡Vamos, camarada! ¡El campo de batalla nos espera! ¡Me alegro de ver una cara, amiga! Hoy pago la deuda que mi gente te debía Tengo entendido que Ventormenta considera a los tuyos una amenaza ¡Ja! Y pensar que una criatura como tú puede provocar semejante caos ¿Eso que llevas en la cabeza es una piel de lobo? ¡Sí! ¡Ahora acéptalo o calla! ¡Tú eliges! ¡Genial! ¡Tenías que ser tú! ¡Oh, Regar! El orco empeñado en ser un lobo ¿Crees que somos aliados? Cuando esto acabe, te mataré a ti también Morirás con agonía Como tu hijo Puede que ambos seamos reyes Pero yo lidero a la manada Te seguiré allí donde vayas, amigo ¡Cielos! ¡Un aspecto! ¡Ah, es todo un honor! El honor es mío, Vigilante del Tiempo ¡Hola, la Feliz! Esto... Espero que recuerdes que no soy comida ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, hola, Murky! ¡Ah, yo no me preocuparía! Al fin y al cabo, la mayoría ni siquiera te entiende ¡Ah, ya he visto esto antes! ¡Estás desligada del tiempo! ¿Puedo arreglarlo, sabes? Déjalo Winston no me dejaría en paz hasta acerco la explicación científica ¡Ah, hola! Me alegro mucho de volver a verte Me encanta currar con gente que se toma en serio la puntualidad El enjambre evoluciona Pero tú no Zerg, primigenio Inaceptable Tu espada recoge mucha esencia ¿Pero qué eres sin ella? Silencio La reina de espadas Tengo ganas de volver a luchar contigo Sígueme Y no te faltará esencia ¿Entendido? Ni hablar Sé que me acordaría de un bicho tan raro como tú Recoges muchos tipos de esencia Debo aprender de ti La muerte puede ser una maestra Severa Una esencia peculiar No sé si puedo recogerla No comprendo Aprende a hablar No puedes cambiar Pero sí puedes luchar Da gracias porque no puedo recoger tu esencia Los muertos te servirán Pero antes recogeré su esencia Esto será una alianza conveniente No eres la primera reina No eres la primera reina a la que sigo Te adaptas con herramientas pero no cambias Es suficiente Ahora veremos si eres débil o fuerte Para no recoger esencia tienes poder Pero cuánto Silencio Silencio Hay una batalla que ganar ¿Tú? ¿Quieres cambiar? ¿Evolucionar? Nos parecemos más de lo que crees Ven, criatura primigenia El enjambre te necesita Inténtalo si quieres No eres un Zerg primigenio Pero eres fuerte No soy como tú Pero nos parecemos más que a los demás Lucharemos juntos Contempla el poder del terror Ángel No soy fácil de impresionar Los datos de combates anteriores indican que tus alardes son infructuosos Procedo a ignorarlos Basta el terror Dime a la muerte Descubrirás lo que es el miedo Ángel No te conviertas en un lastre, Nefalem Lo mismo te digo, demonio Yo que tú me preocuparía por otras cosas ¿Por fin sientes miedo, Nefalem? Prefiero no hablar contigo Lo mismo te digo, demonio Preocúpate por ti, engendro No te equivoques No somos aliados ¿Un señor del infierno luchando a mi lado? El fin de los tiempos está cerca Cuando termine todavía me quedará energía para enfrentarme a ti Tenemos muchas cuentas que ajustar tras esta batalla, demonio Cuando esto termine, no me verás como un amigo Entérate, demonio Después de esta batalla, te destruiré Cuando esto termine, iré a por ti Lo espero con impaciencia Saborea estos instantes de paz, Nefalem Considéralos un regalo de mi parte Obedece y sígueme Tus caminos siempre llevan al fracaso, hermano Seguiré el mío propio Ven conmigo y obedecenme Que vean cómo nos las gastamos en la cancha abrasadora Intenta no morir aplastado Eres más perverso de lo que parece Tanta ira Tu cuerpo sería un recipiente muy poderoso Vale Ven, hermano La victoria nos espera Este mundo arderá con nuestro advenimiento Préstame tu poder, hermano ¡Todos arderán! ¡Tú! Si no te callas, ni la muerte te salvará de mí Si pudiera, te destruiría Ya Una pena que tú no puedas ¿Acaso has olvidado la última vez? Sírveme, demonio Inflige sufrimiento en este mundo Sírveme O te consumiré Contempla Nuestro futuro No puedes escapar a tu destino Lía Leoric Leoric Contempla Será Nos quemaremos a todos Nuestros heridos Solo existen para ser quemados Que el infierno se alimente de ellos ¡Guau! Mirad quién se pasa por mi streaming en exclusiva para Diva ¡Madre mía! ¡Carrigan! ¿Eres real? Soy tu fan número uno Ah... ¿Gracias? Ah... ¿Gracias? Tú por aquí Nos vamos a divertir Parece que estamos en el mismo equipo Nos vamos a divertir ¡Sí! ¡Los cerca el poder! ¡Lucio! ¿Qué tal va mi DJ internacional favorito? La música es mi musa Pero tú eres mi diva ¡Oh, MG! Serías un peluche genial ¡Murky! Es tan mono que me quiero morir Mira quién está ahí Nos vendrá bien tu experiencia en el combate ¡Es imposible que perdamos! ¿A eso lo llamas tanque? Yo te enseñaré lo que es un tanque de verdad ¡Los aplastaremos como moscas una y otra vez! ¡No puede ser! ¿Eres... ¿Eres de StarCraft? ¡Qué locura! ¿StarCraft? No, soy de Ayur Confuso Nadie va a creerse que haya conocido a alguien de StarCraft ¿Podemos hacernos un selfie? ¿Tracer? ¿Tú también estás aquí? Bueno, en este reino también hacen falta nuevos héroes ¡Oye! ¡Esas manos! ¡Dale a Me Gusta! ¡Seguidme y suscribíos! ¡Hola! ¡Tú sí que sabes lo que es el Heavy Metal! ¡Esta vorágine hará temblar los cimientos del mundo, tronco! ¡Esto va a ser lo más Heavy que hayas visto en tu vida! ¡Este mundo arderá con nuestro advenimiento! ¿Estáis listos para la masacre que se avecina? Va a ser un espectáculo infernal Te estás cargando mi credibilidad Eres mi amigo y te quiero ¡La muerte llegará con las mareas! Espera, ¿eso era Hip Hop? ¡Eh! ¡La cosa va mejorando! ¿Una guitarra en directo? ¡Oh, oh, oh! ¡Esto promete! ¿Listo para enseñarle a esos desgraciados cómo se las gastan los enanos? ¡Sabes que sí! ¿Insinúas que soy bajo, colega? ¡Vaya, vaya! ¡Un bebé Murloc! ¿Y tú qué haces aquí? ¡Ja! Luego dicen que los enanos hablamos raro ¡Entonces va y suelta! ¿Falstad no estaba muerto? ¡Ojalá dejaras de contarme esa historia! Al menos no lanzaron tu cadáver al espacio antes de que cambiaran de opinión ¿Así que debo luchar junto a los Taldarim? ¿Es que no he sacrificado ya bastante? Es difícil de creer pero empiezo a preferir a ese tal Taldar Que Adun te acompañe, Ejecutor Llevemos la muerte a los enemigos de Ayur Les mostraremos el poder de los Templarios Veo que también luchas con un exoesqueleto blindado pero tú puedes salir del tuyo siempre que quieras Perdona, tenía el chat de voz silenciado ¿Has dicho algo? Siento que has recorrido un camino parecido al mío, noble guerrero Yo también me he enfrentado a la muerte Me siento afortunado de tenerte en mi bando En ese caso la fortuna nos sonríe a ambos, amigo Vamos, la batalla nos espera La reina de espadas Cuando esto acabe tú y yo tenemos cuentas que saltar Lo estoy deseando Genial Tú Por ahora aceptaré esta farsa, Kerrigan Pero no me fío de ti ¿Qué tipo de perversa abominación, Cerge, eres? ¿Quién te ha enseñado ese lenguaje? Me alegra luchar junto a otro primogénito El Kala es nuestra fuerza y nuestra fuerza es eterna Amigo Reynor, luchamos juntos de nuevo Nos vamos a divertir ¿Listos para pasar a la acción? No temas, Reynor Todavía puedo, como decís los Tern Competir con los mejores No suelo encontrar guerreros Aparte de los protos Que valoren el honor tanto como yo Me alegra luchar a tu lado Llevas la marca de un verdadero guerrero Esta será una pelea memorable Sacrificarse por un bien mayor Es un honor luchar junto a un guerrero semejante El honor es mío, maestro de las espadas Saludos, Tassadar Me complace verte en estos momentos tan oscuros Atacaremos como uno solo Entonces atacaremos como uno solo, amigo Saludos, Terran Parece que estamos en el mismo bando Esta vez Los protos Si que sabéis como animar una fiesta, eh Protos Menuda suerte tengo Veamos si tu valor es comparable al de James Reynor ¿Qué haces en mi bando? ¿Estáis listos para experimentar la gloria del combate? A mí me va más el rollo de prender fuego a las cosas Parece que nos enfrentamos a un digno adversario, Ceratul Nos aguarda un buen desafío Y nosotros acudiremos, viejo amigo En Taro a Dun, viejo amigo Saludos, prelado tétrico Luchamos juntos de nuevo Prepárate abominación No te esperaré Me cuesta creer que deba aunar fuerzas con mi peor enemigo La suerte es caprichosa últimamente Por fin Alguien que aprecia el verdadero liderazgo Creo que me gustas Sorprendente Gusano de la alianza Si me cruzo contigo Te aniquilaré sin dudarlo Vale, nos ha quedado claro Te gusta provocar Felicidades ¿Pasamos a otra cosa? Tu gente es débil Así que no te conviertas en una carga durante el combate No necesito la ayuda de un demonio Silencio, demonio O te romperé el cráneo con aullabísceras De no ser por ti Mi padre habría traído gloria y honor a la Horda La Horda era un arma, una herramienta, nada más Tu idealismo me abruma Hoy lograremos la victoria en nombre de la Horda Obedecerás ciegamente a tu jefe de guerra Cuidado, humana No me parezco atral en nada De eso no cabe duda Sabía que ningún humano podía sobrevivir a esa bomba de mana No sé a qué te refieres, mortal He oído historias de lo despiadada que eres Veamos si los rumores son ciertos Vamos a exterminarlos Tú por aquí nos vamos a divertir ¡Eso te lo garantizo! Todo Kalimdor pertenecerá a los orcos No lo olvides Cuando esto acabe Expulsaré a todos los de tu calaña de Vallefresno Esta es una alianza de conveniencia No seas inconveniente La diosa pone a prueba mi paciencia Y tú pones a prueba la mía Eres de los que las mata callando, ¿eh? Silencio Tú ¡Ja! Hasta la muerte me conoce, ¿eh? Me alegro La alianza es tan débil Que ni siquiera puede acabar con vosotros ¡Bah! Me espera una larga batalla Solo un orco entiende la verdadera fuerza Tú y yo les enseñaremos el poder de un auténtico orco ¿Todavía insistes en luchar, abuelo? Sí Ahora acéptalo o calla Tú eliges Genial Tenías que ser tú Sí, yo Tu jefe de guerra Por lo que veo Eres Escoria Como el rey exánime Te mataría, pero Es más divertido verte humillado Nunca tuviste la fuerza de un auténtico guerrero Pues menos mal que soy todo un chamán Te estás haciendo viejo, Varian Tal vez deberías ceder el trono al llorón de tu hijo ¿Intentas enfadarme? Qué pueril La Horda Qué sorpresa No te sorprendas, Varian Yo soy la Horda Y yo te mataré cuando esto termine Fuerza y honor Parece que hoy tenemos las dos cosas Así es Un hijo leal nunca descansa Rindes honor al recuerdo de tu padre Aplastaremos a todo aquel que se interponga en nuestro camino Un murlo Haz el ruidito No he entendido un pimiento Pero gracias Están cansados de vivir Sí, vamos volando ¿Lo pillas? Por eso de que vas a estallar Soy la bomba Eh, colega ¿Cómo va eso? Pasé unos años perdido por desolace Pero aparte de eso No me puedo quejar Genial, gracias Por cierto, me encanta tu trabajo Eres un ser extraño Pero percibo que nos parecemos más de lo que el ojo ve Luchemos por el hogar Por la familia Y por el honor ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿Cuánto tiempo sin verte, hermano? Mi hermano está muerto Lo maté con mis propias manos Se respira equilibrio Y armonía a tu alrededor Me alegra luchar junto a un aliado así Este reino necesita guerreros como nosotros Ah, los dioses me premian con tu presencia Me recuerdas a mi maestro Pero Tú tienes una barba más tupida Eres Un pez No volveré a comer sushi Parece que volvemos a luchar juntos Nuestros caminos se cruzan hoy Pero quién sabe qué deparará el futuro Esa armadura Me resulta familiar Espero que sepas luchar con ella Cuando esto termine Tengo que hacerte muchas preguntas Sobre tu armadura Tu estilo me resulta... Interesante Tengo ganas de verlo en acción Esta será una buena lucha Es una suerte que nuestros caminos Se hayan cruzado hoy Espero esta batalla con impaciencia Lo mismo digo, tío verde de las espadas Aquel que busca venganza mantiene abiertas sus heridas Tú eres el alma de la fiesta Todavía no confías en mí, ¿verdad? No dejes que la ira te ciegue En mi interior soy tan humano como tú ¡Vale a todos para estar tenés! ¡Nos vemos!